Buenos días a todos. Por medio de esta película, esta grabación, empezamos el curso de modelado de nicho ecológico del 2018. El curso está planeado como para hacer una cosa accesible a todos por medio del internet. En efecto, lo que estamos haciendo es disponer recursos por el internet cada semana. Tenemos el superagrado y el honor de tener una lista de instructores excelente. Es decir, los instructores vienen de todo el mundo que habla español y son una lista de expertos que han amoldado este campo. Así que, pues, bienvenidos. Ahorita les voy a mostrar una pequeña presentación que les da la idea y el plan para el curso. Pues, en efecto, el curso de modelado de nicho ecológico, pues, lo estamos diseñando de esta manera. ¿Cuál es el tema? Pues, el tema se enfoca en este, no es un campo, es un conjunto de herramientas y de ideas. Modelado de nicho ecológico es un esfuerzo de caracterizar los requisitos ambientales de especies a través de asociar o relacionar su distribución geográfica con datos del medio ambiente. Por medio de ese estimado del nicho ecológico, ya es posible estimar la distribución geográfica potencial. Y eso es, pues, lo que nos atrae a muchos a este campo. La posibilidad de mapear las distribuciones en espacio geográfico de las especies. Este método se ha hecho muy popular. Está usado ya en literalmente cientos de estudios. Y, pues, por bien o por mal, en esa popularidad se ha mal usado muchísimo. Y como consecuencia de eso hay muchos malos ejemplos y malas experiencias con estas técnicas. Entonces, un objetivo muy grande de este curso es un intento de mejorar esa experiencia y también mejorar la calidad de los productos científicos que salen del uso de estas herramientas. Entonces, ¿cómo va a proceder el curso? Pues, con esta plática y una que le sigue vamos a, pues, prender fuego al curso. Y las primeras dos semanas, pues, realmente son de introducción a las ideas y a los temas. Entonces, van a ver pláticas sobre teoría de nicho y de distribución y también de cómo ver un mapa, cómo pensar en espacio geográfico. La segunda sección del curso se trata de datos ambientales. Otra vez vamos a hablar de este tema en relación a teoría. Vamos a hablar de tipos de datos y control de calidad. Vamos a hablar de datos de calidad. Vamos a hablar de datos de climas, datos de ambientes marinos, etcétera, etcétera. Datos de sensores remotos. Próxima sección se trata de los datos de presencia de las especies. Como siempre, lo vamos a relacionar a la teoría. Vamos a hablar de fuentes, control de calidad, etcétera. Luego, una serie de, de, de módulos acerca de visualización, de, de, pues, unos supuestos claves que se tratan de, de cómo configurar y cómo planear un análisis. Y luego de los algoritmos mismos. Otro módulo muy importante es lo de evaluación de modelos. Y muchas veces lo que queremos hacer es transferir los modelos, tal vez a otra región o otro tiempo. O queremos comparar los, los modelos o los nichos y poder, poder establecer si son similares o diferentes. Y finalmente, pues, podemos hacer como un, un vista panorámica de cuáles son las aplicaciones en que podemos usar estos, estos modelos. Y ya después de 22 semanas de esto para fines de julio, haremos una mesa redonda con todos los instructores. Y la idea será de, de interactuar y, 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 pues, tener una idea, una vista hacia el futuro de, de este campo. Ahora, ¿quiénes son los instructores? Pues es una lista larga y les agradezco literalmente a cada uno de ellos. La lista no solo es larga, pero es una lista de nombres importantes. Tenemos a, 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 varios de los líderes en el campo. Bueno, por lo menos de los líderes en el campo que, que hablan español. Y tenemos a algunos jóvenes en el campo que, pues, los van a ver más y más en el futuro. Pero nos da mucho gusto que ellos también participen. Ahora, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes son ustedes? Pues, en primer lugar, pues, ustedes van a acordar que, que ya muchos o casi todos de ustedes ya han llenado una forma de encuesta. Entonces, les voy a dar un, un poco de resumen. Lo que pueden ver es que entre los casi 700 que habían llenado el formulario cuando lo resumí, unos pocos son investigadores ya, unos pocos son postdoctorados. Pero la, la mayor parte son o estudiantes de licenciatura o estudiantes de posgrado. Entonces, realmente, lo que vamos a hacer es retar un poco a los de licenciatura y nuestro enfoque va a ser a nivel de posgrado. Si les preguntamos de cuánta experiencia tienen, pueden ver que la cuarta parte de ustedes dijeron, no tengo ninguna experiencia. Y la mitad de ustedes dijeron, pues, nivel bajo de experiencia y una otra cuarta parte dijo, tengo algo de experiencia. Muy pocos de ustedes dijeron, tengo mucha experiencia. Próximo tema es, pues, ¿de dónde vienen? Y, pues, esto es por país. Y lo que pueden ver es que, pues, la, la mayor cantidad de ustedes vienen de México, pero luego con buena representación de Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, España, Brasil. Y, pues, un buen de países realmente mucho de, de, de América y Europa que hablan español. Entonces, pues, mucho gusto a todos y muy bien, bienvenido a todos. El plan del curso, pues, ya les di el temario, pero realmente hay que, hay que pasar unos, unos detallitos. Pues, ya formamos el equipo de instructores y diseñamos el curso. Eso lo hemos hecho a través de los últimos seis meses. Había que anunciar el curso y hacer un tipo de censo para evaluar el nivel de interés. Y eso ya lo hemos hecho y hemos visto que hay mucho interés. Tenemos una fecha límite del 11 de marzo para inscripción para los que van a querer un certificado o una constancia. Y para eso, pues, hay que llenar este formulario. Y aquí está la liga en la pantalla. El curso se hará entre el primero de marzo y el 30 de julio. Y ya la siguiente semana de eso, en la primera semana de agosto, pues, haremos un, un tipo de evaluación para ver, pues, quiénes sí merecen su, su certificado. Los detalles. Los detalles. Bueno, primero, el curso es gratuito. No hay ningún costo. Nos han preguntado de mil maneras y repito, no hay ningún costo. Y es hasta el curso se va a disponer permanentemente. Así que quien quiera puede acceder al curso posteriormente y usar los, los recursos que vamos a, vamos a crear. Vamos a usar muchos o múltiples plataformas. Va a haber la posibilidad de verlo en vivo en YouTube o ver los videos archivados en YouTube. Y luego van a haber ligas para bajar videos en formato grande, formate, formato chico. Van a poder bajar PDFs de las presentaciones y van a poder bajar las, las puras grabaciones audio. Si hay cualquier problema en, en, en bajar los, los, los videos. El plan del curso se dispone abiertamente en esta liga que se ve en, en la pantalla. Y, efectivamente, cada semana, el lunes, vamos a disponer, pues, las pláticas de esa semana. Lo vamos a intentar hacer a las nueve de la mañana, hora de Kansas o de Chicago. Y eso es GMT, pues, seis, menos seis. Es decir, estamos seis, ah, zonas de tiempo al oeste de Londres. Ah, cada miércoles hay una fecha y hora límite de las cinco de la tarde. Y eso es para mandar sus preguntas. Queremos esa fecha y hora límite simplemente porque queremos tener tiempo para escoger las preguntas a que vamos a responder y, pues, darles una muy buena respuesta. Una, una cosa que quiero señalar es que los que quieren recibir un certificado es un requisito que envíen una pregunta cada semana. Se mandan las preguntas al curso, bueno, a este correo electrónico que se ve en la pantalla. Y para los que quieren certificado, las preguntas tienen que venir de la misma cuenta de e-mail con que se inscribieron al curso. Para los que no están inscritos o no quieren un certificado, nos pueden mandar preguntas igual al mismo, al mismo e-mail. Y igual vamos a, vamos a escoger unas preguntas a que vamos a contestar. No que no queremos contestar a todas, sino que tal vez no da tiempo o tal vez algunas de las preguntas son repetidas. Y finalmente, los viernes a las nueve y media de la mañana haremos una sesión en vivo para contestar sus preguntas. Todo, incluyendo a las preguntas de las preguntas de los viernes, todo se va a grabar y se les va a disponer. Entonces, si acaso no pierden, no, no pueden a las nueve y media de la mañana el viernes, no se apuren. Va a haber manera de verlo en línea. Así que, pues, bienvenidos al curso. Esto es mi correo electrónico. Por favor, no me enunden con las preguntas. Pero si tienen dudas respecto al curso, igual pueden comunicarse conmigo. Pues, de nuevo, bienvenidos y mucho gusto de que vamos a pasar este casi medio año juntos. Y, pues, ojalá que les sea de mucha ayuda y de mucho agrado el curso. Y, pues, nos vamos a estar viendo y platicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!